Vamos a continuar, atención, con esta noticia que habla de los dos DNIs, tridículo mayúsculo, el sanchismo con su bulo, de ver doble al juez peinado. Un digital publica que el juez que investiga a Pedro Sánchez tiene dos DNIs, algo imposible y que se desmonta porque dos personas, que se llaman igual, pero el PSOE difunde la noticia falsa o el bulo. Bueno, cuando ustedes miran en el real diccionario de la lengua española, la palabra bulo sale en la cara de Pedro Sánchez o de Chiqui o de cualquier miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Escaia, don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Está usted muy indignado por esto, ¿no? Hombre, evidentemente, don Jesús y queridos amigos del plató, dense cuenta que está preparando el sanchismo, esa ley contra la desinformación en la excusa de que realmente la fachosfera se está inventando una gran cantidad de bulos y de desinformación y vemos atónitos un fallo clamoroso, un error realmente, digamos, con muy mala intención porque realmente nadie se ha disculpado de este error. El plural, el digital, el plural, ha sacado en el día de ayer esta noticia con respecto a que el juez Juan Carlos Peinado tenía dos DNI no habiendo caído en la cuenta que se trataban de dos personas diferentes. El otro, Juan Carlos Peinado, se trataba de Juan Carlos Peinado García, que es un delegado comercial en Paellador Group, no tiene nada que ver con el juez. De hecho, hemos encontrado más de 12.000 personas llamadas así, Juan Carlos Peinado. Y bueno, en el ridículo más estrepitoso, este digital, el plural, el plural, estimado Jesús, pues en palabras de su redactor jefe, puso un tuit ayer a las 8 y 23 de la tarde, diciendo que podemos confirmar, este se llama Javier Pardo, que es el redactor jefe del plural, dice, podemos confirmar un par de cosas, que tiene trato de agente infiltrado, o sea, le decían que el juez tenía un trato de agente infiltrado del CNI, porque los agentes infiltrados sí que pueden tener dos DNI diferentes, evidentemente uno de ellos es absolutamente ficticio, es precisamente para facilitar la infiltración de la gente, pero este señor, el redactor jefe, Javier Pardo, dice eso, dada la rareza, dice, de contar con dos números de DNI en España y que cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Bueno, el tonto finalmente ha sido este señor que ha tenido que borrar ese tuit y luego, lamentablemente, la señora cortavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, esta mañana indignadísima con el tema de los dos DNI, e hizo una rueda de prensa atacando, evidentemente, el low fare y todas estas cosas, toda esa retórica que tienen desde la fila sanchista, y para no ser menos, la periodista Angélica Rubio de la Sexta también expuso este mediodía, pues toda una teoría realmente conspiranoica con respecto a este doble DNI del juez, diciendo que tenía con un DNI cinco propiedades y con otro DNI otras cinco propiedades, ¿no? Entonces, señor Araujo, lógicamente, eso sí que es un bulo, y además un bulo orquestado. Eso no es, digamos, que un periodista se equivoque, sino que está orquestado directamente o presuntamente desde Moncloa, con la intención de atacar al juez que este día cinco, pues puede desnudar directamente a Begoña Gómez por presuntos delitos que haya cometido, ¿no? Evidentemente, además, don Jesús es un ataque sin precedentes. Nunca se ha visto algo así que desde Moncloa y de sus terminales mediáticas estén atacando, inventándose cosas de un juez para, digamos, acorralarle, amilanarle, intentar socavar la confianza en las instituciones, específicamente instituciones democráticas, intentar llenar de fango toda esta causa que realmente proviene precisamente de actitudes bastante poco éticas de la mujer del presidente. Y lo que es peor, nadie ha salido a pedir disculpas, ni siquiera a rectificar. Es más, hoy ha sacado otra noticia del plural abundando en el error, diciendo que había ya las propiedades, que había como una letra, pues como había una letra diferente, que eso realmente ocurre. Inclusive, nos ha ocurrido a nosotros cuando sacamos aquel programa con las propiedades de Begoña Gómez, había una última letra que estaba cambiada. Esa letra es muchas veces por cuestiones de protección de datos, y demás, que se cambia la última letra. Pero eso no significa que sean dos personajes diferentes. De hecho, Begoña Gómez tiene W y la E también, pero es la misma persona, ¿verdad? No es la otra hostelera que se había hablado de Asturias, no tiene nada que ver. En este caso, es el mismo DNI con dos letras diferentes. Hay que ver que la letra únicamente es un parámetro de control, para que realmente el algoritmo de control para poner un DNI correctamente pertenece cuando están bien las cifras, da una única letra. Y esa letra, digamos, es para un control de seguridad. Por tanto, realmente lamentable lo que hemos vivido ayer y hoy, y como digo, realmente deberían tener responsabilidades penales, porque aquí lo que se está intentando es medrar en la confianza y en la reputación de un magistrado, solamente por haber abierto esta causa y por haber decidido tomar la declaración a la mujer del presidente, ¿no? Pues, señor Araujo, la verdad que ha dado una explicación magistral, porque había muchos datos que todavía nos desconocíamos, y sobre todo que decían que el juez era un agente doble del CNI. Esto ha sido, pero a una cosa, es perpéntica realmente, pero esto lo hemos escuchado, lo hemos escuchado de boca, precisamente de Esther Peña, de la portavoz de la ejecutiva del PSOE. No es ninguna segunda espada, ni tercera, no. Es una, realmente, una persona que está en la ejecutiva del PSOE, montó una rueda de prensa solamente para esto, para arrojar dudas, para, digamos, difamar al juez y para, como digo, medrar en su confianza y que la gente realmente se echara encima del magistrado, solamente por este acto que usted ha mencionado, de tomar la declaración el viernes a Begoña Gómez. Yo creo que esto realmente debería tener una respuesta ciudadana muy firme, sobre todo cuando se le llena la boca tanto a Sánchez como a Marlaska, que nos hablan de verificaciones, de verificadoras, de bulos, de conspiranoias y demás, pues realmente tiene que aplicarse el cuento aquí y esto realmente es un episodio gravísimo, sinceramente. Pues muchísimas gracias, don Gabriel, por esa información que nos ha dado aquí en El Mundo al Rojo. Un saludo, buenas noches.